Bueno, en el día de hoy tengo un invitado bastante especial, amigo de la casa también, el señor Iván Sherman. Iván, hemos trabajado en algunas cosas en los últimos par de años, en el seminario, su versión número uno y su versión número dos. Y siempre, bueno, como sabes, es un gran placer conversar contigo de mercados, de tus apreciaciones y lo que tú quieras compartir con la audiencia, porque, digamos, toda la trayectoria que tienes es muy amplia. Y cómo, esa es la primera pregunta que te tendría para los que aún no te conocen, ¿cómo nos darías un pequeño resumen de tu background? ¿Dónde comenzaste y a dónde pudieras estar en estos momentos para que la gente se vaya familiarizando con quién es Iván? Bueno, buenas tardes Juan, ¿cómo estás? Un placer que me hayas citado de nuevo para charlar un poco de mercados, que es algo que me apasiona, me encanta, disfruto. Y trabajo, además de esto. Así que bueno, soy CMT, Chartered Market Technician, CFT, Certified Financial Technician también. Tengo un posgrado en Ingeniería Financiera, una maestría en Ciencia de Datos. Hice un Magisteria en Gestión del Riesgo y de Portafolios en la London Business School. Tengo un bootcamp hecho de Advanced Risk and Portfolio Management en la New York Stern University. Trabajo como Head Portfolio Manager de Emerge France Investments desde hace 15 años. He trabajado en la elaboración de sistemas de trading para varios colegas, para algunos fondos importantes, como en el caso de Aberdeen. Y bueno, principalmente hago trading algorítmico de base 100% cuantitativa. Programo mis propios algoritmos. Trabajo con un equipo de ingenieros y científicos de datos que tienen el mismo estilo de trading. Lo que hacen es hacer research para la detección de patrones de comportamientos que podemos encontrar en las series de datos que analizamos. O sea, nuestro universo de trading para nosotros son todas series de datos. Nosotros el café lo vemos como una serie de datos. Las acciones tecnológicas las vemos como una serie de datos. El gas natural para nosotros es una serie de datos. O sea, vemos el mercado desde el punto de vista de lo que nos muestran los datos. O sea, una visión más de ingeniería que desde las finanzas en sí. Entendemos que justamente como detrás de todos los mercados hay actores humanos en su mayoría. Nosotros como seres humanos tendemos a comportarnos de maneras repetitivas. O sea, que pasen los años, pasen los escenarios, cambien las tecnologías. Siempre tendemos a más o menos, y el más o menos es importante después les explico por qué. Más o menos comportarnos siempre de la misma manera. Por ende, en ese comportarnos de la misma manera, llevamos a cabo comportamientos repetitivos. Tenemos patrones. Más cuando somos un montón de seres humanos haciendo las mismas cosas al mismo tiempo. Sociológicamente es mucho más visible el comportamiento como patrón. Que como masas solemos repetir los mismos comportamientos. Y eso es lo que nosotros tratamos de descubrir en los datos que analizamos para, obviamente, encontrarle un valor predictivo. En ese valor predictivo lo que vamos a hacer es tratar de tomar las decisiones de compra o de venta, de airshort. Que nos permitan sacar un beneficio de estas series de datos que nosotros explotamos. Y en base a eso basamos todo nuestro trading algoritmo. Entonces, discúlpate, te interrumpo ahí. Entonces, tú eres de la premisa que los mercados no son racionales como hay algunas teorías que indican eso. Tu ejemplo de tu trabajo ha demostrado que no son tan racionales como la teoría de los mercados eficientes, por ejemplo. A ver, desde el momento en que se demostró que el momentum existe, y académicamente no se podía explicar por qué el momentum existe, sino que solamente se tuvo que observar. Progrísticamente, fruto de la observación, se tuvo que aceptar que el momentum existe. Los mercados no son eficientes. Si aceptáramos que los mercados son eficientes, aceptaríamos también que todos los inversores toman decisiones absolutamente racionales, desprovistas de cualquier tipo de emociones, lo cual no se condice con nuestra naturaleza humana individual, y mucho más con nuestra naturaleza humana comportándonos como masas. O sea, sociológicamente el acercamiento que tiene un inversor normalmente involucra emociones. Al involucrar emociones, uno sobreactúa o no actúa de la manera suficiente, vamos a decir, ante los hechos que lo afectan, sean económicos, sean de mercados. Entonces, eso a lo que lleva es que justamente el mercado no sea eficiente, sino que tenga esas ineficiencias, y ahora me estoy acordando justamente de esto que se vio también en el Level 3 del Chartered Market Technician, justamente los orígenes de las tendencias como muchas veces un underreacting a determinados eventos macroeconómicos que hacen que las tendencias tarden en desarrollarse, y que incluso acabados los efectos macroeconómicos de, vamos a decir, ciertas medidas de los bancos centrales, las tendencias se extiendan justamente por el overreacting de los jugadores que entran al mercado tarde y extienden las tendencias, más allá de lo que racionalmente deberían extenderse. Entonces entiendo que los mercados están lejos de ser eficientes, justamente porque quienes están detrás son seres humanos, nosotros no somos 100% racionales, sino que está influenciada en nuestro comportamiento, en nuestra toma de decisiones, las emociones, y si hay algo que demuestra la sociología es que eso se amplía mucho más cuando nos comportamos como una masa. El ejemplo que, por ejemplo, se da en la facultad es que cuando uno está en un estadio de fútbol, si uno ve el comportamiento que puede tener una persona con respecto a otra, es uno. Ahora, cuando toda una cantidad X de gente hace destrozos en estadios de fútbol, lo más esperable es que casi todos los que están ahí se sumen porque se suman a un comportamiento de masa. Eso también sucede en casi todos los aspectos de la vida y mucho más en los mercados, donde se involucra algo tan tan de las entrañas como es el dinero, como es ver que uno puede perder aquello que tanto esfuerzo le logró, le llevó, perdón, lograr, o que puede ganar algo que le puede cambiar la vida, como es que mucha gente piensa que es lo que va a encontrar en el mercado. Así que bueno, no creo en los mercados eficientes, creo que no existiría el trading algoritmo. Bueno, y eso es otra pregunta que te tengo antes, que yo sé que nos quiere compartir algo con la gente que nos está viendo. Y en relación a qué tips, vamos a ponerle tres más importantes, que tú le darías a una persona, a un trader que es discrecional para dejar de ser discrecional en este caso y sea más algorítmico. ¿Cuáles serían esos tres tips que se te ocurren que podría estar esa persona en estos momentos escuchándote? A ver, en principio no tengo ningún tipo de inconvenientes con el trading discrecional, hay muy buenos traders discrecional, acaba de ganar Mark Minervini el campeonato de los Estados Unidos de trading con un 339% o Roger Ked, creo que se llama, que se ganó el año pasado con un 900%, ambos son traders discrecionales, pero independientemente del trading discrecional, ellos en cierta medida siguen ciertas reglas. Entonces, principalmente, el consejo que yo le daría a un trader que recién empieza es que no asuma nada de lo que lee ni nada de lo que cree en el trading, que es justamente aquello que cree que puede llegar a ocurrir en base a lo que ve o en base a la teoría o la hipótesis que tiene que cree que va a funcionar para que el trade al alza o a la baja que tiene en mente funcione, lo traduzca en reglas y vea si efectivamente eso que esas reglas que tiene en mente que le van a, en teoría, generar una ganancia funcionaron en el pasado. Nada más más ilustrativo que el comportamiento de lo que sucedió en el pasado. Obviamente, como dice el Richard, el dicho, el pasado no se repite pero que rima, rima. Bueno, normalmente los comportamientos no se no se repiten de manera igual. Por eso había dicho que es muy importante el más o menos, la frase más o menos en el trading porque los comportamientos generalmente se traducen en nuevos comportamientos parecidos. Entonces uno tiene que tener un acercamiento robusto, la palabra robusta es una palabra que se usa mucho en todo lo que es optimización de sistemas de trading que significa que uno tiene que considerar los distintos extremos que tiene cada regla y actuar dentro de ese rango que tiene que tener cada una de las reglas de trading donde efectivamente puede estar ese patrón que uno quiere explotar cuando se acerca al mercado. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno es conocer efectivamente cuál es la hipótesis de trabajo con la que va a operar, traducirla en reglas y ver efectivamente si en el pasado si uno que dice bueno, voy a explotar este banderín, cuántas veces activos se comportó de esa manera se dio ese banderín, cuál fue el resultado, cuánto se llegó a perder, cuánto se llegó a ganar, en qué porcentaje de veces se generó una ganancia, obviamente sacar la esperanza matemática de aquello que se ganó en el pasado, del comportamiento en el pasado para ver si efectivamente uno le sirve explotar. Esperanza matemática es una de las fórmulas más importantes del trading que la pueden encontrar tranquilamente en Google, pero uno tiene que tener la medida cuando va al mercado porque es lo que si uno va a ser rentable o no en el largo plazo. Pero inicialmente traducir en reglas tanto las entradas como los stops como las salidas. Eso es fundamental y contrastarlo contra el pasado. Eso vendría a ser mi consejo para esa persona que uno se acerca con No, no, que te iba a decir literalmente o lo que agregaría sería que lo que no puedes medir nunca lo vas a poder mejorar. Si no puedes medir tienes una serie de digamos una estructura de cómo hacer las cosas y tienes que medirlo a ver si funciona o no porque si no nunca lo mides nunca vas a ver a dónde estás y eso es lo que yo pienso que le pasa a muchos traders también que cuando comienzan nunca miden lo que hacen simplemente van día a día y no se están midiendo ellos mismos porque y de hecho lo hablaba con Alberto en estos días Alberto Cárdenas que amigo también de la casa que a veces no es una competencia con nadie sino contigo mismo ¿no? De cómo tú puedes mejorar cada día a día de cómo tú puedes en tu forma de operar tener ese ese edge que es lo que todo el mundo literalmente busca pero si la única forma de saberlo es realmente cómo estás tú haciendo las cosas también y qué debes corregir o no corregir entonces si me sigue la idea sí, sí es así si uno no puede no puede saber cómo cómo se comporta algo que uno cree en el pasado no es más que una opinión de lo que va a suceder no tiene algo certero eso por supuesto se puede complejizar cada vez más de llevar hasta sacar las probabilidades de ocurrencia de las reglas pero bueno inicialmente para alguien que tal vez no tiene el background para de ciencia de datos o de estadísticas para poder medir prácticamente lo que está haciendo mínimamente tiene que saber saber que a ojo eso que que vio en el pasado funcionó en el pasado eso que uno va a explotar cuando uno quiere explotar algo tiene que saber que efectivamente en el pasado fue así como uno creyó que va a ser ahora en el presente si no uno está presumiendo algo sin ningún tipo de sustento y eso en el trading suele ser muy peligroso bueno creo que un consejo más con respecto a eso adelante adelante esas reglas por supuesto tienen que funcionar en funcionar léase para generar una ganancia o léa para no destruirnos la cuenta en los escenarios que podemos tener de mercado sean alcistas de alta volatilidad alcistas de baja volatilidad laterales de alta volatilidad laterales de baja volatilidad o bajistas de alta volatilidad y bajistas de baja volatilidad eso también es fundamental porque tal vez uno desarrolla algo que se mueve bien tal vez en un mercado alcista y cuando las condiciones del mercado cambian a uno le sepultan la cuenta entonces aquellas reglas que uno cree que van a funcionar tiene que contrastarla también con cómo se han comportado en los distintos escenarios del mercado eso es fundamental principalmente para sobrevivir a crisis como las del 2007 las del 2000 1987 73 66 uno tiene que contrastar qué fue lo que pasó y cómo se compartó cómo se compartó aquello que uno piensa que va a funcionar en el presente cómo se comportó en esos escenarios esa es la bueno excelente entonces creo que en el día de hoy vamos a tocar otro tema que no sé si vas a compartirnos algo que es sobre la construcción de portafolios yo sé que eso es una de tus especialidades y es tan complejo porque es súper complejo digamos las compañías los hedge funds todos los más grandes invierten demasiado tiempo en ese gran detalle que es la construcción del portafolio no existe el portafolio ideal porque obviamente hay muchas variables que van a estar dentro de un portafolio y depende muchísimo más del perfil de la persona en este caso del cliente o como lo quieras ver de su perfil de riesgo entonces ¿nos tienes algo para compartir o o lo que quieras digamos la mesa es tuya sí a ver el punto inicial es justamente por algo que me se me ha ocurrido esto por una un comentario que me habían hecho de que a alguien le gustaba el approach que tenía yo con los trades que pongo el tercer que hago sobre el S&P 500 vamos a hacer el método pajarito donde entro como y salvo justamente esta metodología lo que trata de hacer es escaparle al riesgo sistémico lo que pasa en el mercado más expuesto está a cualquier tipo de fat cualquier tipo de outlier que le juegue a uno en contra entonces la idea es la idea que tengo yo respecto de todos los sistemas que operamos y de nuestro portafolio es que estemos en el mercado cuando sea necesario cuando haya una oportunidad concreta y cuando no hay ninguna oportunidad concreta que yo pueda medir que pueda controlar principalmente porque yo puedo controlar es lo que hago yo no lo que hace el mercado la que yo pueda controlar estar fuera del mercado entonces de esa manera no estoy exponiendo mi capital a acciones que no puedo controlar a hechos que no puedo controlar esto nosotros por ejemplo lo hacemos y hablo del S&P 500 y voy a dar el ejemplo con futuros sumando diferentes tipos de sistemas voy a compartir la pantalla estos sistemas normalmente lo que lo que van a hacer ahora las pantallas que les comparto ok ya momento para que se vea un momentico ahora se ve correcto ahora se ve bueno eso nosotros podemos tener muchísimos sistemas que operen distintos momentos de mercado generalmente esto se va a alcanzar con sistemas que operen distintas lógicas del mercado ¿qué significa operar distintas lógicas? algunos sistemas que reaccionen cuando el mercado tiene un comportamiento mean reverting o sea de reversión a la media otros sistemas que se activen en el momento en que el mercado tenga un comportamiento muy de momentum u otro tipo de sistemas que sean responsive a por ejemplo otros mercados como puede ser al movimiento de otros activos o que se muevan en base a la volatilidad del mercado o que se muevan en base a la volatilidad del mercado a los distintos mercados de opciones y obviamente que cada uno de esos de esos sistemas o esas metodologías de trading tienen que tener entre sí una vida independiente entonces yo empiezo mostrándoles un un sistema que nosotros utilizamos la tengo desactivada vamos a activar bueno vamos a poner este sistema que este sistema no tiene ningún tipo de comportamiento mean reverting no mira a ver si el mercado se va a mover para volver a su media o si el mercado se empieza a mover violentamente por ende toma momentum sino que lo que hace es comparar distintos comportamientos entre el VIX o sea el índice vamos a llamarlo el índice del miedo como se lo conoce normalmente entre entre los traders y los futuros del VIX con los cuales se puede operar el VIX ciertos comportamientos que se dan entre uno y otro generalmente generan un movimiento en el S&P 500 que nos va a dar un movimiento al Sista un patrón al Sista una señal de compra al Sista que uno puede aprovechar entonces una lógica para incluir en un portafolio me puede dar entrada en base a lo que son los internals del S&P 500 por ejemplo voy a hablar siempre del S&P 500 porque me parece que es lo más fácil para ejemplificar podría hablar del crudo del gas natural pero vamos al S&P 500 sí exactamente en base a cómo se comporta el VIX en relación a sus futuros perdón cómo se comportan los futuros en relación al VIX yo puedo anticipar cómo se va a comportar en el corto plazo el S&P 500 y esta lógica de trading normalmente se va a comportar distinta tal vez a una lógica min reverting una lógica donde el S&P se va a alejar bastante de su promedio y normalmente va a tender a volver a su media por ejemplo otra lógica porque disculpa el anterior es un poco más basado más en trend following un sistema más orientado a ese no 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 es ni trend following ni es min reverting ninguna de las dos sino que es una lógica que lo que va a hacer es se aplica a una lógica de intermercado nada más que en vez de mirar un mercado concreto donde uno va a ser va a mirar un mercado como leading que me diga qué es lo que va a suceder con el S&P 500 yo voy a poder ver qué es lo que hace los futuros del VIX en relación al VIX y eso va a dar una señal para entrar en el S&P 500 ok imagínense con eso con eso te estoy diciendo que directamente ni miramos lo que hace el S&P 500 para saber qué es lo que va a hacer el S&P 500 si uno explota un un sistema trendy lo que va a hacer es observar la serie de precios del S&P 500 para ver si efectivamente hay una tendencia o no más allá de determinar después cómo uno determina que hay una tendencia si uno mira un sistema mean reverting lo que uno va a hacer es ver efectivamente cuánto se aleja o de qué manera se aleja el S&P 500 de su comportamiento esperado que según Markowitz el comportamiento esperado de los activos es su media independientemente de la media que sea pero en este caso yo lo que voy a hacer es no voy a mirar el S&P 500 yo voy a mirar la relación que hay entre los futuros del VIX con el VIX y eso me va a marcar qué es lo que va a suceder con el S&P 500 ok otra lógica donde tal vez yo mire internals podría ser mirar qué es lo que sucede con el Trin que también sin mirar el S&P 500 lo que hace suele darme señales dependiendo de qué nivel de qué nivel tenga yo en el comportamiento del Trin donde tampoco voy a estar mirando el S&P 500 o sea siempre generalmente en todo lo que es Intermarket o en todo lo que sea Trading en base Internals yo voy a estar mirando a a a un activo o a un o a un indicador o a un para determinar qué es lo que va a suceder con el activo que quiero que quiero operar entonces este tipo este tipo de 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 sistemas normalmente está y recontra descorrelacionado con con sistemas tipo Trim Following sistemas tipo Mean Reverting acá les muestro otro que lo que hace es por ejemplo usar Internals como Advanced Client Line y no me acuerdo cómo se llama el Put Call Volatility Volume Ratio no sé si acá se ven amplio un poquito más para que se vean las entonces dependiendo cómo se esté comportando el mercado de opciones y dependiendo cómo sea la relación entre los las acciones que avanzan en el Nice y las acciones que caen en el Nice yo puedo también determinar qué es lo que va a pasar con el S&P 500 en todos estos casos son distintos sistemas donde yo no miro el S&P 500 para operarlo sino que miro algo aparte del S&P 500 y eso me va a determinar qué es lo que va a hacer el S&P 500 entonces eso está bueno está bueno saberlo porque normalmente este tipo de de patrones y de comportamientos no van a tener casi nada que ver con lo que hace la mayoría de la de la industria normalmente el inversor lo que hace para operar el S&P 500 es mirar el S&P 500 y esto no va a tener ningún tipo de correlación con lo que haga uno también podemos evaluar entrar al S&P 500 en base a ahí va en base a y eso que acabas de decir es de eso que inclusive ya hemos conversado creo que en una presentación lo tocamos más a a fondo que es el de los activos no correlacionados que eso es súper clave en la construcción de un portafolio para que sea sostenible en el tiempo claro a ver el tema por qué yo inicio con principalmente con esto porque esto lo que nos va a llevar es a construir lo que vendría a ser un subportafolio yo en mi portafolio voy a tener por ejemplo S&P 500 y otras cosas pero qué significa tener S&P 500 voy a comprar el spider y lo voy a tener por tiempo indefinido voy a comprar el ETF que replica el comportamiento del S&P 500 y lo voy a tener por tiempo indefinido en ese caso lo que haría es también exponerme al riesgo sistémico que va a tener el el por ejemplo el ETF que replica el S&P 500 voy a estar sujeto a el mismo drawdown que tenga ese activo o sea voy a estar sujeto a un montón de vicisitudes que yo no puedo controlar que en caso de entrar y salir utilizando distintas lógicas yo puedo estar en ese en ese activo cuando efectivamente tenga la 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 certeza estadística de que puedo ganar si no tengo la certeza estadística de que puedo ganar ese activo queda excluido de mi portafolio entonces mi portafolio va a tener activos que a veces están y a veces no están y para que a veces estén tienen que haber sistemas que me indiquen que me indiquen que hay una oportunidad y que esa oportunidad tiene probabilidades de generar una ganancia y que esa ganancia probable me sirva me sirva en términos de relación riesgo ganancia porque eso es después lo que me va a llevar a equilibrar esa porción del portafolio con el resto de los de los activos que integran el portafolio entonces me acuerdo de esto lo había charlado contigo en el en el primer seminario que dimos el primer seminario latinoamericano financiero donde yo veía la construcción de portafolios como una suma no de activos sino una suma de vectores entendiendo por vectores combinación entre un activo y el sistema que explota determinados momentos de ese activo entonces esa suma de vectores es a mí lo que me va a dar el portafolio un portafolio óptimo pero primero tengo que construir ese vector o sea tengo que tomar el activo que voy a explotar sea S&P 500 petróleo lo que sea y ver efectivamente en qué momentos voy a entrar en qué momentos voy a salir y por qué bueno con esto yo les estoy contando los distintos por qué es que uno puede utilizar para encarar la construcción de ese subportafolio ese subportafolio me refiero a todos los distintos sistemas o las distintas entradas las distintas reglas que se aplican para entrar al S&P 500 ahora les estoy mostrando S&P 500 largos en base diaria esto podría ser cortos también es más me dejé abierto cortos por las dudas pues hacemos a tiempo para verlo pero tranquilamente se podría aplicar a cortos o cualquier cualquier tipo de activos de timeframes y cualquier tipo de frecuencias pero bueno en definitiva lo que lo que se tiene uno dice bueno yo tengo que diversificar no solamente en uno tiene que diversificar no solo en activos sino en lógicas de trading en timeframes que uno va a explotar y en base a eso construir los portafolios que uno vaya a utilizar nosotros por ejemplo en la empresa lo que hacemos es construir subportafolios vamos a decir un subportafolio de S&P 500 en base diaria al alza un subportafolio de S&P 500 en base diaria a la baja un subportafolio en base semanal al alza del S&P 500 bueno así sucesivamente con cada uno de los activos que integran nuestros portafolios cada uno de esos subportafolios está constituido a su vez por distintos sistemas que tienen lógicas distintas y que normalmente tienen descorrelación entre sí o sea no solamente buscamos descorrelación entre activos sino descorrelación entre comportamientos dentro de un mismo activo hay veces que obviamente coinciden las operaciones de un sistema con otro sistema en el mismo activo y uno lo que podría hacer es tomar ambas por ejemplo ambos patrones ambas señales con lo cual estaría doblemente expuesto al S&P 500 en este caso entonces algo que nosotros no hacemos nosotros preferimos utilizar un ranking que compare ambos sistemas en el momento en que se se están operando para tomar solo uno o sea tomar la señal solamente de uno y no duplicar una posición con lo cual estaremos a su vez duplicando el riesgo pero primero para eso uno tiene que tener distintos sistemas en base a distintas lógicas entonces en esto que les muestro acá lo que hacemos es ver distintos niveles de VIX para operar el S&P 500 en este caso si vemos el comportamiento propio del VIX para operar el S&P 500 tranquilamente podríamos mirar el comportamiento del S&P 500 en sí mismo o incluso lo tengo en un sistema que generalmente muestro en las presentaciones de la empresa pero uno podría ver el comportamiento del S&P 500 en sí mismo para saber efectivamente qué es lo que va a hacer el S&P 500 y explotarlo en consecuencia este sistema es un sistema que normalmente muestro que es un sistema de Larry Connors que mientras el S&P 500 esté en una tendencia alcista definida la tendencia alcista como el precio por arriba de su promedio de 200 sesiones si el precio cae 3 días consecutivos uno abre una operación al alza y si el precio supera su promedio los últimos 5 días cierra la operación en este caso estoy mirando la famosa frase de Paul Tuer Jones que habla de la móvil de 200 períodos creo que habíamos comentado alguna vez que todo lo que se fue debajo de 200 períodos ni se debe ver sí a ver la vez pasada tuiteé algo algo similar porque creo creo que y esto detalle aparte la media es un un salvavidas para cualquier trader que recién empieza normalmente si algo está por debajo de la media de 200 si uno no tiene mucho tiempo ni preparación ni experiencia en el mercado lo mejor es mantenerse lejos ahora hay probablemente si yo opero algo en base a los movimientos del VIX los mismos niveles del VIX me van a indicar cuando entrar o cuando salir o si opero mirando el mercado de opciones lo mismo salvo que uno haya probado que efectivamente debajo de la media de 200 tampoco sirve en esos sistemas pero bueno hay muchos sistemas alcistas que se comportan bárbaro debajo de la media de 200 por ejemplo es algo que no utilizamos como se dice se ve acá no utilizado pero a ver les muestro es una pavada pero si en los últimos 100 años yo abro un trade hoy lunes última semana de de marzo o sea después del cuarto viernes de marzo y mantengo ese trade hasta el último día de abril esta es la curva de capital que el chat este va de 1962 al día de hoy para que se den una idea ok va correlacionado con eso de que eso de que vendes en mayo disculpame que no recuerdo exactamente como es que dice el selling me and go away quizás tenga alguna correlación no precisamente porque la verdad que los últimos creo que los últimos años el comportamiento del S&P 500 en mayo ha sido bastante bastante bueno es más nosotros tenemos patrones asistas programados que funcionan en mayo perfecto pero bueno hay un bias en el mercado que hace que en estas fechas el mercado se ponga fuertemente asista y si uno va por ejemplo marzo del 2020 el año del marzo del 2020 esto funcionó hermoso si vamos a ver más para atrás a mercados bastante por ejemplo la caída del 2018 enero del 2018 que fue como lo llama uno de nuestros colegas de la CMT un volmagedón no generó una gran ganancia pero algo dejó vemos más en el pasado a ver donde lo en qué mal momento podemos mostrarlo para ver bueno precedió la caída del 2010 el flash crash el fat finger el famoso fat finger en lo que se creía que iba a ser la catombe mundial post crisis 2008 funcionó perfecto y ahí estaba debajo de la media de 200 sesiones empezada la crisis ya del 2008 debajo de las 200 sesiones funcionó perfecto entonces depende de eso de qué es lo que uno explote pero no todo no 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 existen los absolutos en el mercado con lo cual muchas veces se pueden explotar cosas debajo de la media de 200 sesiones ahora si uno no tiene la suficiente experiencia es un trader novato lo más probable es que a uno lo sepulten debajo de la media de 200 sesiones entonces hay que mantenerse afuera y la media de 200 sesiones obviamente en base a equities si uno aplica la media de 200 sesiones al café lo más probable es que no le funcionen si uno aplica la media de 200 sesiones a otro tipo de mercado lo más probable es que no le no le funcione entonces hay que saber respecto a qué aplicar la media de 200 sesiones porque los ciclos de mercado son distintos en los distintos activos ok pero bueno a lo que voy es sumando distintas lógicas muchas que miran el mercado muchas mirando muchas que miran una un comportamiento mean revert tiene un comportamiento intermarket un comportamiento de bias un comportamiento de seasonals un comportamiento de internals uno lo que hace es ir llenando los huequitos de cuando operar el S&P 500 tengo que encontrar un segundo en el gráfico ahí va de cuando operar el S&P 500 cuando estar dentro del mercado y cuando no se ven acá hay entre uno después un sistema uno inicio una entrada entre tres entre siete nosotros al alza en el S&P 500 operamos 17 sistemas en base diaria significa que hay 17 patrones distintos que operan al S&P 500 en distintos momentos cada uno con su lógica distinta y que nos va a permitir operar el S&P 500 en los momentos en que nosotros creemos que podemos ganar en cualquier momento uno puede mirar el S&P 500 ver que normalmente sube pero eso no es indicativo de nada es indicativo que va a seguir subiendo y a uno lo puede agarrar comprado o recién comprado en un pico de mercado como puede haber sido el 87 como puede haber sido el 87 como puede haber sido el 2000 como puede haber sido finales del 2007 y después uno se queda esperando 10 15 años para volver a break even con la pérdida de oportunidad y de valor tiempo del dinero que eso representa o tal vez el precio no vuelve nunca más a esos máximos como pasó en el Nikkei el Nikkei llegó a sus máximos en finales de los 80 cayó creo un 70% y recién ahora llegó a recuperar el 50% de esa caída con lo cual no se puede pasar tal vez 20 años 30 años esperando recuperar el drawdown ¿cómo? disculpame no no que esperar todo lo que hablabas tú también del riesgo sistemático ¿no? de esos rundown y no proteger en ningún momento o estar preparado para que ese escenario ocurra y es por eso que tú también entiendo que tienes tus estrategias basadas en long and short precisamente por esa misma razón exacto y porque entiendo que en la construcción de portafolio normalmente uno lo que se pregunta es ¿qué activos va a meter en el portafolio? y me parece que esa es la pregunta errónea porque uno un activo no se va a comportar de la misma manera siempre si hay algo que muestra la estadística es que los activos no tienen una distribución normal en sus resultados entonces no puede uno pensar que el comportamiento va a ser siempre el mismo con lo cual normalmente los activos los distintos activos no se van a comportar normalmente entonces uno tiene en el mercado cuando uno tiene pruebas de que ese mercado le va a generar pruebas o probabilidades le va a generar una ganancia si no lo mejor en mi opinión es estar fuera del mercado yo puedo decir bueno arma una cartera con S&P 500 oro y la rebalanceo semestralmente la rebalanceo semestralmente la rebalanceo anualmente pero eso es asumir que los activos se van a comportar siempre de la misma manera y si bien hay ciertas carteras que ciertos portafolios tipo all world portfolio los lazy portfolios hay distintos tipos de portafolios que se soportan bien los malos momentos uno puede aprovechar mucho más los mercados que opera si efectivamente puede llegar a detectar cuando entrar y salir ok bueno Iván hemos si uno si no que hemos conversado ya por casi una hora me gustaría que las personas que estén más interesadas en digamos saber un poco más de tu empresa para la cual ustedes yo sé que hacen un trabajo que ya tienen muchos años cuál es la mejor forma para contactarlos a ustedes si nos puedes compartir las redes sociales y si tú quieres compartir twitter también para que yo sé que tienes un challenge ahí con el SP500 donde estás haciendo y también he visto este no sé si estás en la edición de la competencia de Dragon Mundial si te estás divirtiendo este año creo que lo estabas haciendo el año pasado no sé si este año te volviste animar a eso si lo empecé el año pasado terminé bastante bien bueno estuve en varias oportunidades en los primeros puestos terminé bien pero no terminé entre los primeros cinco que eran los que se publican este año no lo hice porque tenía mis fuerzas metidas en otros proyectos obviamente es algo que es time consuming y lleva esfuerzo físico mental emocional entonces tenía que ubicar mi fuerza en otros lados más adelante lo voy a intentar para otra época donde te sientas y tengo que tener el tiempo estamos lanzando un ETF y estoy estoy con ahora con mis energías puestas ahí es un proyecto que nos lleva bastante tiempo así que bueno quienes quieran contactarnos se pueden dirigir a nuestra página web que es www.mergefans.com también nos pueden encontrar en instagram y a mí personalmente me pueden seguir en twitter normalmente mi twitter es ihs 1 1 2 3 5 8 o me encuentran directamente como iban sherman voy a dejar las descripciones de esta conversación para que la gente que esté interesada en saber más de lo que ustedes hacen que tienen la gente apropiada para eso perfecto juan iban este una hasta una próxima oportunidad disculpenme la voz la tengo un poquito está un poquito enfermo pero aquí seguimos adelante con todos estos proyectos y esperamos seguirnos viendo en otra nueva oportunidad este para que la gente pueda tener un poquito nada más yo siempre lo digo un por ciento de lo que tienes tú aquí que eso no está fácil son muchos años de experiencia mucha gente que de repente no va a entender muy bien lo que tú vas a explicar pero esa es la idea que la esta este espacio está dedicado a subir el nivel de conocimiento de educación que hay que yo creo que es uno de los principales motivos por los cuales a mí me hace hacer este tipo de cosas para que la gente no se deje llevar simplemente por lo que suena muy fácil que te va a hacer ganar mil por ciento diario esas cosas no existen y eso se trata de este espacio de abrirle los ojos un poquito a la gente que entiendan que el nivel que tiene Iván y todos los traders que yo literalmente hablo son gente con muchísimos años no son gente que acaba de comenzar y que este es un proceso de largo plazo entonces le querés agregar esto con palabra final absolutamente absolutamente no es algo no es algo que empieza de noche a la mañana es algo que que lleva mucho mucho estudio mucho tiempo pero que es realizable uno tiene que en esto tiene que trabajar sobre seguro no tiene que poner dinero donde efectivamente uno no haya probado que hay un hecho o sea que uno tiene que saber efectivamente que lo que cree que va a ser ya funcionó como decía al principio para encontrar eso uno tiene que buscar bastante estudiar bastante por eso existen los programas como el CMT el CFTE el CTA hay programas bastante bastante serios que uno puede seguir pero no se van a encontrar con un curso de tres meses o un curso de un año esto es una carrera como como la es para la carrera de contador abogado ingeniero uno no va a hacerse rico de la noche a la mañana con esto eso es es una gran mentira y la verdad que está buenísimo es admirable y uno tiene que agradecer este espacio que que Juan les destina para ponerlos en contacto con distintas distintas personas de la industria principalmente porque me imagino que todos unánimamente decimos que esto no es no es algo que se aprende en tres meses de un curso eso generalmente es una estafa es algo que no va a suceder pero si uno hace de esto una carrera le dedica tiempo esfuerzo y estudio y sigue los programas adecuados uno puede vivir de esto muy bien uno puede alcanzar sus objetivos uno puede vivir con muchísima libertad mucha más libertad de la que se puede obtener creo que en cualquier otra profesión lo cual no significa que uno no vaya a trabajar duro pero si que se puede hacer y muy bien y que es apasionante así que buenísimo que Juan haya tenga estos medios para poner en contacto ponerlos ustedes en contacto con la industria con la industria con la industria